¡Suscríbete al canal! No se habla tampoco del tema de las secuelas porque cuando se hizo no estaban anunciadas ni Halloween Kills ni Halloween End y nada más. Ahora vamos con la crítica de Halloween 2018 que por cierto contiene spoilers como todas. Así que sin más, ¡comenzamos! ¡Ay! Pues sentimientos encontrados con esta secuela. Tú ya sabes que a mí la idea de que se borrase todo de un plumazo no me parece el todo correcto porque por ejemplo la 2 se podía incluir perfectamente. Bueno, que yo sepa no es borrarlo todo, ¿no? Es a partir de la primera, ¿no? Porque lo que quería es que la segunda ya no concordara porque no quería que Lowry fuera la hermana de Myers, ¿no? Exactamente, quería borrar todas las secuelas y dejar solo la primera que es la que él dirigió y desvincularse del trabajo que han hecho el resto de directores y historistas en todas las otras pelis. Y aparte que yo sepa, elogió a Rob Zombie por la película cuando salió y ahora termina diciendo que no le gusta, ¿vale? Sí. Eso oí y entonces pues claro, son como... Ahora saco mi película pero ahora no me gusta, pero antes sí me gustaba, ¿vale? Concretamente, primero dijo que la versión de Rob Zombie le gustaba porque era una versión diferente y que era más humano, algo que Carpenter nunca quería porque siempre lo ha dejado en ese halo de misterio de qué cojones es y por qué mata, pero que le gustaba la versión de Zombie y que veía que había respetado un parte del personaje, sobre todo en la segunda mitad de la peli. Y para mí la estética es brutal, ¿vale? La estética de Miles de Rob Zombie es brutal, mucho... Bueno, que para los medios no estaba mal, ¿no? La de Carpenter... No, claro. Lo que pasa es que la de Carpenter realmente no es terror, es más como un thriller, ¿no? Es un tío que está persiguiendo a la mujer y en sus últimos momentos es cuando ya más se convierte en Slasers, pero el zombie es mucho más bestia, mucho más pasta. Sí, el Slasers ya es cuando... Bueno, ya hay una serie de películas, ya es un mito, Michael Myers, ¿vale? Que para la primera película no es muy humanizado, como has dicho, es más una semilla de mal, ¿no? Bueno, también es raro que aguante balas, palizas y toda clase de martirios, pero no se ahonda en lo que es. Es decir, en la primera peli ya se le ve de pequeño, no es algo de Rob Zombie, ya se le ve de pequeño. Aunque también he de elogiar que, por ejemplo, GoFace aguanta mucho más de su mano. Y torpe como él solo, ¿vale? Pero es normal, va con la patamanta esa y se tropieza, la pisa y se tropieza. De todos modos, Michael Myers se caracteriza por ser uno de los Slasers más duros, más tostos del mundo de los Slasers, junto a Jason, por así decirlo. Sí, son los dos muy parecidos, además. Sí, de hecho, siempre se ha dicho, si se hiciera, como antes, ¿no? Un Freddy vs. Jason, pues un Myers vs. Jason, pues a lo mejor resultaría un poco aburrido porque ninguno habla, ¿no? Yo creo que es la gracia de Freddy vs. Jason, de hecho, que Freddy puede hablar sin ser de Jason y Jason simplemente usa su brutalidad para comunicarse. Exactamente, claro. Sí, igual que Myers, ¿vale? Es el de matar a la gente con su cuchillo y demás. Pero para mí el, por así decirlo, crossover que molaría sería el Freddy vs. Chucky, porque sería una película pechosa, ¿vale? O sea, que nada de risas. Pero, hombre, claro, me gustaría los dos actores antiguos y... Sería más complicado, ¿vale? Bueno, actores, por parte de Chucky sería la voz, quiero decir. Sí, pero sería el mismo. Si se hiciera ahora, sería el mismo. El complicado es Freddy. Sí, totalmente. Pero bueno, pasando de nuevo a Halloween, vamos a ir a páginas de críticos y demás que podéis ver vosotros mismos por internet, pero nosotros no las facilitamos, ¿vale? Para que veáis críticas de propios críticos que han visto la peli y del audio. Ya, ¿vale? Pues comentamos, como siempre, con MetaCritic. ¿Qué esperas de Halloween? Porque yo veo por aquí que tiene muy buenas notas. Sí, sí. Para ser MetaCritic que sabe que puntual baja. ¿Vale? Los críticos lo han dado 67% y los usuarios un 7,2%. Bueno, no está mal. No es mala nota. No es mala nota, ¿no? No, no es mala nota para nada. Pero lo que pasa es que yo tengo sentimientos encantados, como ha dicho el fincillo, porque yo creo que tú opinas mí mismo. Yo he visto la primera peli y he visto la última, la noche de Halloween esta que estamos presentando. Y hay imágenes, secuencias de la película, que son iguales. Y más que una continuación, parece una foca, ¿no? Pero en vez de Mayer salir, por ejemplo, la escena le hicimos. Pues Mayer sale al fondo cuando mira a Lowry por la ventana. Y aquí pasa que la sobrina de Lowry mira y está Lowry al fondo en vez de Mayer, ¿no? Sí, sí. Hay escenas que son calcadas. La nieta, creo que es la nieta. Exactamente. Mira por la ventana del instituto, mismo plano de la niña mirando por la ventana y mismo plano de Lowry mirando. Pero no solo eso, es que copia de la segunda entrega, la escena inicial, cuando coge el cuchillo en la cocina de la mujer, también está copiada. Copia cosas de otras secuelas de la propia saga. El Michael Myers que vemos en esta peli es parecido al de Rob Zombie, no al clásico. El clásico no era tan bestia. Se parece más al de Rob Zombie, sin llegar a ser tan bruto como el de Rob, pero se han copiado también en eso. Hay una escena eliminada, que salió hace muy poquito, que es una ducha. En la ducha son los dos investigadores. El tío se pone la máscara de Mayer, que ya se ha visto también en Rob Zombie. Y la escena en la ducha es igual a Psicosis. Exacto. Y además, eso es un guiño, porque la madre de Jamie Lee Curtis fue la protagonista de la película de Psicosis. Pero es una escena inútil, que no aporta nada y que es otra copia. Entonces, es lo que me pasa. La peli me parece entretenida como es láser, está muy bien, las muertes molan mucho. Pero copia absolutamente todo. La forma de conseguir el traje, la puta gasolinera otra vez, que se ha visto mil veces. Sí, sí, se ha visto anteriormente también, no solo de Rob Zombie. Rob Zombie ahí, pues siguió un poco la línea de las otras. Además, a mí me gusta de Rob también, que te cuenta la historia de un enigre de Michael S. Y eso está haciendo todo a final. Claro, lo homoiza, sí. Le da un sentido al por qué mata, que es lo interesante. Aquí, por ejemplo, el sentido se la dieron en la 2. Porque era lógico que Michael Myers solo persiguiera a Laurie Strode en la primera. Si vemos en la primera, solo la persigue a ella, con el coche además. Claro. Solo la persigue a ella. Entonces no tiene sentido por qué solo a ella. Si es el mal puro, debería matar a cualquiera que se le pusiera en su camino. Y en la 2, le da la explicación de que son hermanos y por eso lo hace. Pero ahora, ¿por qué lo vuelve a hacer? Claro. Ya no son hermanos. No tiene sentido. También decir que, papelón, ¿eh? De Laurie Strode. La mejor, sin duda. La mejor. Hay veces que da más miedo que el propio Michael Myers. Sí, esa es otra cosa que... Porque... A ver, yo creo que... Tú has visto H20, ¿no? Supongo. Yo creo que la Laurie Strode que vemos ahí... Es muy buena. Sí, y creo que está mejor enfocada que la que vemos aquí. Aquí, tenemos en cuenta que han pasado 40 años, el trato ahumatizado, como si hubiese sido el día que... Pero a la vez que está tanto traumatizada, está deseando enfrentarse a Michael Myers. Sí, es su deseo. Claro, no es coherente. O sea, yo si estoy traumatizado con algo, lo último que quiero es volverme a encontrarme y volver a vivir la situación que viví en ese momento. Claro, pero ella lo busca. Claro, ella es una tía que está súper traumada todavía, cosa que en H20 estaba traumada, pero ella hacía su vida ahí. Y tranquila y tal. Y luego es una Sarah Connor, en la misma película, y no tiene mucho sentido. En la otra, en H20, por ejemplo, se asustaba cuando veía a Myers y se defendía de él. Pero no iba. Sí, pero eso no deja de ser una superviviente. Y aquí parece más que ella vaya a cazar. Sí, sí. A veces ella parece la villana. Sí, sí. Pero bueno, lo que iba diciendo, ese es el punto que le veo, no deja de ser mala peli, de ser buena peli, perdón, pero ese es el punto que yo hubiera cambiado un poquito, que hubiera sido un poquito más originales, ¿no? Sí, no arriesgan nada. Es que no solo porque coge cosas de otras pelis, sino porque es un slasher de manual. O sea, tenemos al tío encerrado, el tío escapa y mata gente, en fin. Pero lo dicho, no te deja de ser buena peli. Otro dato más es que Myers aprendió a la comisión de la nada en muchas pelis también. Aquí no conduce, ¿eh? No, no, cierto, cierto. Aquí se lo han ahorrado porque la primera peli se la pasa conduciendo la mitad de la película. Ah, y quiero hablar del Dr. Loomis, el nuevo Dr. Loomis. Que me parece horrible y me sobra. Sí, a mí también. A mí también. Me gusta más el de Rob Top. Sí, total. Ese giro que le quisieron dar, en plan de que se vuelve loco y tal. Lo único bueno que tiene es la muerte. Sí, totalmente. Ese personaje no mola. Y lo mismo con las escenas teen. Yo entiendo que tengan que presentar a la nieta y tal, pero por ejemplo, la escena de la discoteca me importa la película. Sí, no tiene sentido. Entonces, yo que sé, hubiese preferido que se hubiesen centrado en el Dr. Loomis, que realmente es la importante. Claro. Y no es la familia que ha creado el Dr. Loomis, pero en fin. Sí, pero bueno, a ver, peleas familiares, con la hija y demás, ¿no? Pero bueno, no deja de ser buena peli. Le hemos sacado muchos fallos. Pero seguramente todos teníamos ganas de ver lo que hacían antes de que saliera la peli. No, desde luego. Exactamente. Y bueno, vamos a pasar a la última página de crítica, que es Rotten Tomatoes, ¿vale? Y la audiencia le ha dado un 74% y el tomatómetro, que supuestamente son los críticos, ¿vale? Un 79%. Está... Yo le hubiera dado un poquito menos, ¿vale? Pero bueno, yo creo que la de Metacritic es crítico 67%, pues está bien. ¿Vale? Es la más acertada. Exactamente, de todos modos, ahora vamos a pasar a dar nuestras notas. Johnny, ¿tú qué le pones? En decimales, por favor. Ah, bueno, yo le di entre 6 y medio o 7, más o menos. Porque, por lo que hemos comentado, es entretenida y es un slasher bueno. Las muertes molan. Miles mola mucho, como mata. Y Laurie Strode mola muchísimo su actuación. Pero me recordó tanto a la primera y a otras pelis, que era como si ya hubiese visto la peli y me quitó mucho el hype, por así decirlo. Yo le voy a dar un 7, ¿vale? Pero porque, más que Myers, porque para hacer a un actor que representa a Myers hay que estar fuerte y demás, pero poco más. Ah, pues, curiosamente el actor de Myers, no en todas las escenas, porque obviamente es el mismo de la primera, de la película original. El hombre tiene 70 y pico años, en algunas escenas se nota que es ser, porque se nota que anda como viejo. En otras, obviamente no, que es un conde, porque tiene que ser bruto. Claro, es normal. Pero, ¿y el papel? Yo creo que el mejor papel de la película es el de Laurie. Sin duda. Se nota que ha estado, no sé cuántos años preparándose. Yo creo que ellos dos, Laurie Strode y Michael Myers, el resto sobra un poco más. El resto son como, no sé, propeles que podía haber hecho cualquier otro, ¿vale? Sí. Sin menos pensar a nadie, pero podía haber hecho cualquier otro que tenga un mínimo de saber actuar, ¿vale? Y, bueno, pues, poca cosa más, chicos. Esperemos que os haya gustado esta reseña a La Noche de Halloween. Johnny, ¿hay que decir algo? Nada, que ahora hay que esperar la secuela de esta peli. ¿Va a hacerse? Sí, va debido al éxito tremendo que ha tenido esta película, porque la nostalgia tira mucho, hay mucha gente muy contenta con ella, precisamente porque se parece a la primera. Bueno, pues eso, va a haber una secuela. Blumhouse quiere una por año, espero que no, porque van a quemar al personaje. Bueno. Así que, espera. Sí, sería quemar el personaje. Muchísimo. Esperemos que no cometan ese error. Lo bueno del éxito de Halloween es que puede revivir las franquicias clásicas como Viernes 13, Pesadilla en el Mestreet, pueden darle un tal horario bien suculento a Robert Englund y hacer una última vez de Freddy y demás. Eso es lo bueno que tiene el éxito de esta peli. Sí, vale. Que vayan a triunfar los slasers de nuevo. Exacto. Pero bueno, esperemos. Si Scream viste en que Rebatico Wii revitalizó el género en los 90, es posible que ésta lo vuelva a poner en auge. Claro, pero lo revitalizó porque todas las hostias se las llevaba él. Entonces los demás descansaron, pero estuvo bien, estuvo bien. Es que lo que menos espero es, no me va a decidir, ¿vale? Lo que más espero es a Orden 13 o otra, otro slaser. Pero bueno, dejémoslo ahí. Y hasta que llegamos hoy, esta es la crítica de Halloween 2018. Ahora dejadnos en comentarios qué opináis, si estáis de acuerdo con nuestro criterio o no. Yo quizás he sido un poquito más duro en esta película, pero es que, bueno, lo que vi es lo que me parece y así os lo hago saber. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dará like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.